qué tal amigos de dreamcarts gracias nuevamente por ver mis vídeos y como es una costumbre aquí en la sección mi custom ahora otra vez desde argentina nuestro amigo jona chivo nos envía su custom del general y con respecto al vídeo anterior la verdad es que también le quedó padrísimo pues ya saben amigos si ustedes quieren que sus vídeos y sus custom salgan aquí en el canal háganmelo llegar a través de mis redes sociales iniciamos pues bien amigos regresamos y como vieron en la miniatura pues hoy vamos a hacer la restauración de este auto que es un Rolls Royce de la marca Atomic el cual pues tiene algunos detalles ya fue muy jugado lo encontré ahí en balderas con un amigo que me lo probé yo vemos es un marca es un Tomica hecho en Japón es un Rolls Royce Phantom 6 que pues la verdad quien lo tuvo lo jugó bastante se ve que ya las llantitas están muy muy desgastadas aquí vemos la licencia de 1976 este auto salió a la venta en 1977 por Tomica vemos que pues como la mayoría de los autos Tomica de esa época y todavía algunos actuales pues tienen apertura de puertas aquí vamos a abrirlas para ver cómo está por dentro vemos que el interior es en color rojo y bueno pues creo que en general tiene buenos detalles salvo que pues tiene los postes rotos entonces vamos a tratar de restaurarlo bueno ya también todos los cromados están completamente despintados y bueno como es costumbre vamos a iniciar por desarmar el auto para analizar sus piezas qué partes tiene cuáles necesitan restauración entonces vamos a iniciar primeramente viendo la base y bueno como los Tomica de 1970 pues tienen un poco de una suspensión que hace que las llantitas suban y bajen pero pues como les decía pues ya están muy muy desgastadas los ejes están completamente doblados y bueno creo que vamos a tener que reemplazarlas el interior como les decía es rojo tiene como característica el volante del lado derecho como lo son los autos ingleses y tiene aquí en la parte trasera en el habitáculo del pasajero pues algunas simulaciones ahí de cosas que necesita también el cristal tiene algo importante que me llamó la atención no me lo no había notado que el cristal está dividido está dividido precisamente para no tener comunicación entre el habitáculo del pasajero y el habitáculo del chofer recordaremos que el Rolls Royce es una es un auto de lujo bastante caro que lo utilizan en Inglaterra pues la nobleza la realeza y bueno pues que en 1976 pues es un auto bastante bastante elegante la carrocería bueno pues vemos como ya les decía nos le faltan los los postes eso es lo que vamos a trabajar el sistema de apertura de puertas está trabajando perfectamente en los Tomica la verdad es que es muy muy bueno entonces vamos a separar también lo que es la parrilla y los faros los cuales vienen hechos en plástico y como podemos ver pues el cromado ya prácticamente desapareció está solamente lo que es el plástico se empieza a ver un poco café y bueno pues eso no hay problema lo vamos a restaurar entonces pues vamos a empezar con la restauración y como saben pues lo primero que hacemos es despintar el auto yo lo primero que hago es despintarlo para ver las condiciones del ZAMAC en este caso bueno pues se ve que está bien no tiene golpes no tiene torceduras simplemente tiene los postes Rolls entonces para poder generar los postes y volverlos a hacer vamos a utilizar pedacitos de clip donde aquí lo que yo les doy como tip amigos es que los corten corten los pedacitos de clip muy muy cercanos al tamaño del poste de modo que prácticamente entre la presión aquí vemos que ya tenemos el poste pegado al auto tendrán una disculpa porque no pude grabar he tenido tuve algunas complicaciones con la cámara no pude grabar todo el proceso de armado del poste pero bueno lo primero que hacemos es una vez que está colocado en su lugar le vamos a aplicar unas gotas de pegamento de cianacrolato este que conocemos aquí en México como cola loca y bueno pues también aquí está ya terminado el trabajo del poste lo que único que hicimos amigos es pegarlo de los dos lados y empezar a rellenar el poste con bicarbonato de sodio y cola loca esto nos va a hacer pues una pasta que se va a aplicar a lo largo del metal que nos va a ayudar a restablecerlo lo que resta es solamente trabajo de lija y bueno pues aquí ya lo tenemos después de trabajarlo con lija trabajarlo con primer y darle su primera capa de pintura color plateado de la marca Tamiya esta pintura la verdad es que es muy muy bonita es la misma que utilicé para el gácer de los 50 el 50 aniversario la verdad es que el tono es precioso amigos o sea en el vídeo se ve muy bonito en vivo es espectacular entonces bueno pues para las llantitas me encontré esta base de un carro que utilicé para un custom el del Monster Jam Dalmatian y bueno creo que nos pueden servir también los cristales pues los restauré si alguien está interesado aquí arriba le voy a dejar una tarjeta con el vídeo sugerido para que pasen a verlo aquí arriba de cómo restaurar cristales lo único que no pudimos hacer es que quitarle la cuarteadura esto se va a quedar ahí pero creo que no le afecta para la pintura bueno pues yo quise dejarlo en un solo tono sin embargo creo que este carro merece tener dos tonos de pintura para que se vea un poco más elegante entonces decidí hacerlo en dos tonos en donde la mayoría va a ser color plata porque les digo este acá este color me encanta y lo demás lo vamos a hacer los costados solamente en color negro decidí utilizar el color negro marca tamilla el cual nos va a ayudar a hacer la pintura lateral y bueno pues aquí vemos cómo lo empezamos a aplicar con un auriógrafo y pues al final aquí está ya está pintado en dos tonos vemos aquí que vamos a empezar a quitar o retirar todo lo que es el enmascarado hecho con más 15 igual de la marca tamilla la cual es muy muy buena para el detallado ustedes pueden conseguir alguna más que sea de marca 3m o para pinturas de detallado en donde venden accesorios para auto y pues va a dar exactamente el mismo si están ya en las llantas que vamos a estar fundamentalmente quedan muy muy gruesas pero no es problema las que las trabajamos utilizando nuestra lima y ahora ya van a quedar perfectas el color dorado la verdad es que también quise dejárselos pero no va tanto con el auto entonces utilizando nuestros marcadores marca molotov que son de cromo la verdad es que este estos marcadores son muy muy buenos y dan un muy buenos efectos a los terminados los vamos a pasar de de dorado a color cromado aquí ya los tenemos terminados ya hicimos los detalles de los rines en donde pues quedaron prácticamente cromados y ahora vamos con el mismo plumón vamos a darle unos pases aquí a lo que es la parrilla y los faros y vemos aquí como brilla prácticamente es un efecto espejo para los interiores decidí pintarlos en color beige la verdad es que creo que se me hacen mucho más elegantes y finalmente bueno amigos pues como es costumbre aquí está ya el auto terminado aún tiene algunos detalles frescos sobre todo en las laterales donde le hicimos algún trabajo con el mismo plumón de cromo y pues no quiero que se dañe por eso lo voy a tratar un poquito con cuidado pero pues ya lo podemos ver aquí con sus llantas de rayos o de simulando rayos la verdad es que muy muy elegantes quise utilizar llantas de goma y algunos rines cara blanca sin embargo no los pude conseguir pero creo que pues estas llantas no le van mal aquí está el interior se ve precioso en color beige creo que el contraste es muy elegante entre el color beige estimulando la piel y los colores del auto que son plateado y negro brillante la verdad es que es un auto bastante elegante muy muy bonito tomica hizo un gran trabajo con este roll royce y bueno pues como es costumbre amigos aquí está en la base cita y mientras lo vemos en la base cita quiero hacerles una pregunta amigos que les parecería a ustedes hacer un vídeo en vivo les gustaría ver un vídeo en vivo de gym cars en donde podríamos mostrar en una de las opciones mi colección o en otras opciones las herramientas que utilizo aquí les dejo una tarjeta sobre una encuesta por favor contéstenme y si no dejemos los comentarios si les agrada este vídeo que saben denle like aquí les dejo dos vídeos que quizás no hayan visto y un botón para que suscriban si no lo han hecho por favor suscríbanse al canal de gym cars para que podamos apoyarnos y hacer mucho más vídeos pues sería todo amigos hasta la próxima